en este vídeo pues vamos a aprender a utilizar lo que son fuentes externas es decir fuentes que no tengamos instaladas en nuestra computadora hay dos formas de aplicar lo que son fuentes la primera es utilizando lo que es cdn y la segunda es descargando los archivos de la fuente e incluyéndola en nuestro proyecto vamos a empezar con la primera y vamos a utilizar lo que son fuentes de google fonts el enlace va a quedar en la descripción del vídeo para que ustedes puedan acceder a esta página pues como vemos acá aparecen todas las todos los tipos de fuentes que hay y acá al lado derecho pues tenemos lo que son las categorías o las familias como anteriormente en vídeo tutoriales anteriores teníamos lo que son las familias de las serifas la san serif la display las handwriting que estas son las mismas que las cursivas y tenemos las monos page si desmarcamos por ejemplo todas excepto la handwriting que son como fuentes por decirlo así escritas a mano como acá tenemos letras de cartas entre otras vamos a ver solamente fuentes que pertenecen a estas familias y seleccionamos sobre las series vamos a ver solo fuentes que pertenecen a la familia de las serifas entonces de momento lo voy a dejar simplemente con esta por ejemplo la handwriting para tener este tipo de fuentes vamos a utilizar lo que es cdn como les dije el primer método vamos a seleccionar cualquiera de las que queramos por ejemplo voy a seleccionar esta que tenemos acá para ello simplemente hacemos clic en este botón que tenemos acá que tiene el símbolo de más hacemos un clic y se va a abrir lo que es esta pestaña que tenemos acá abajo que dice que la familia ha sido seleccionada hacemos un clic para abrir lo que son las opciones y tenemos el primer método de las cdn que es el estándar que simplemente lo que hacemos es copiar este link que aparece acá y pegarlo en el html de nuestro proyecto entonces el html es el index que tenemos acá y ese link pues lo vamos a pegar antes de todos los css que tengamos como vemos simplemente nosotros tenemos dos tenemos en los estilos que es el archivo nosotros estamos aplicando los estilos tenemos lo que es el normalize entonces simplemente pegamos ese enlace que copiamos antes de esas dos vamos a seleccionar lo que es este párrafo que dice que tiene la clase texto guión 1 entonces hacemos acá punto texto guión 1 para seleccionarlo con la clase que tiene y acá vemos pues que para utilizarlo simplemente vamos a añadir esta línea de código donde nosotros queremos utilizarlo si pegamos pues vamos a ver que nos va a funcionar lo que es el ejemplo que lo tenemos si recargamos vemos que ahora pues ya cambió el tipo de fuente del primer párrafo entonces acá lo que hacemos es definir el font family que como le damos pues en google font se llama grad vives si vemos acá el nombre pues es el mismo como lo tenemos acá tenemos el mismo nombre como lo vemos y le agregamos una coma al font family ya sabemos que font family es para definir el tipo de fuente que vamos a utilizar en el elemento que hemos seleccionado y le escribimos coma y escribimos cursive porque escribimos cursive porque es el tipo de de la familia que viene esta fuente entonces si esta fuente no la encuentra lo que hace es aplicar este tipo de familia entonces el cdn como vemos ahorita es recomendable utilizarlo cuando el proyecto que estamos desarrollando va a estar en un servidor ya sea en un hosting o en un servidor dedicado porque en local también se puede utilizar como lo estoy haciendo en este momento pero si la computadora no tiene conexión a internet pues no nos va a funcionar lo que es este tipo de fuente que hemos seleccionado desde google font y va a aplicar lo que es el tipo de familia cursive entonces podemos ver que tenemos más opciones acá por ejemplo en vez de utilizar lo que es el estándar que es el link que copiamos y pegamos en html podemos utilizar también lo que es directamente en css el import que tenemos acá vamos a hacer un pequeño ejemplo voy a quitar la selección de esta familia de fuente simplemente lo que hacemos es hacer clic en este botón que tiene el menos y la fuente pues se ha quitado voy a seleccionar otra por ejemplo esta que tenemos acá que se llama indie indie flower hacemos un clic se selecciona hacemos un clic en la ventanita la abrimos y ahora vamos a utilizar lo que es el import entonces copiamos simplemente el import tenemos acá y lo podemos utilizar como tenemos acá tiene la etiqueta style lo podemos utilizar directamente en el html acá copiando todo el código que tenemos ahí o simplemente copiando el import y lo pegamos al inicio de nuestro css como lo estamos haciendo ahorita vamos a seleccionar el párrafo que tiene la clase texto-2 entonces colocamos acá punto texto-2 y vemos pues que nos dice que para utilizarlo pues simplemente añadimos esta línea de código que es el font family para definir la fuente que va a utilizar dicho elemento que hemos seleccionado con css como vemos pues aparece acá el nombre de la fuente que se llama indie flower como lo vimos que lo seleccionamos en google fonts es que le colocan una coma acá y pone lo que es la familia por si no encuentra esta fuente pues aplicaría lo que la familia cursiva regresamos a nuestro ejemplo bueno es acá en el navegador si recargamos vemos que ya pues el texto pues ahora sí ya toma el que hemos seleccionado entonces también podemos agregar más configuraciones a la fuente por ejemplo acá en esto más podemos ver que este tipo de fuente simplemente utiliza lo que es el el font way en 400 hay otras que si soportan más entonces si ustedes quieren ir viendo pues las fuentes pueden ver acá por ejemplo esta la seleccionamos acá ya sabemos cómo utilizar la cdn podemos ver la customización acá tenemos que ésta simplemente también utiliza 400 hay unas que si tienen bastantes opciones si ustedes quieren agregarla pues simplemente las marcan acá podemos ver muchísimas más tipos de fuente vamos a seleccionarlas todas y entonces como les digo el primer método que hemos utilizado que es utilizando cdn es más que todo cuando su proyecto va a estar en línea en un servidor como les dije ya sea en un hosting o en un servidor dedicado entonces si su proyecto va a estar en local y su computadora no va a tener conexión a internet entonces les conviene más utilizar el siguiente método que vamos a ver pero antes de continuar vamos a eliminar lo que hemos hecho voy a eliminar esta parte de acá de la importación de la de la fuente vamos a eliminar también el link que tenemos acá lo eliminamos y vamos a eliminar lo que hemos agregado acá vamos a dejar solamente el párrafo que tiene la clase texto guión 1 vamos a guardarlo y vamos a ver que nuestro proyecto pues esté normal sin ningún tipo de fuente y bien entonces para utilizar el segundo método vamos a tener que descargar lo que es la fuente entonces voy a buscar una ustedes pueden utilizar cualquiera que les guste por ejemplo vamos a bajar acá a ver si encontramos alguna por ejemplo esta que tenemos acá hacemos un clic siempre en el símbolo de más abrimos la ventana que se ve acá abajo acá tenemos lo que es la utilización pero estas pues no lo vamos a utilizar como lo que queremos hacer es descargarlo vemos acá que tenemos el símbolo de download acá aparece download a ustedes les va a aparecer este simbolito que tienen acá al poner lo que es el puntero en esta flechita de descarga vemos que dice download entonces le hacemos en descarga y acá nos dice que pues se va a descargar lo que es la fuente entonces le damos en guardar para que se descargue ahora vamos a ir a la carpeta de descargas vamos a abrirlo acá lo tenemos como vemos es un archivo zip lo que hacemos es extraerlo para poder ver el tipo de fuente acá tenemos lo que es la fuente como vemos se llama f1 regular entonces este archivo es de truetype es un archivo de fuente de truetype lo que hay unos navegadores porque no nos soportan todos los tipos de fuente es decir algunos no pueden soportar este y como vemos solamente tenemos un un archivo vamos a tratar de hacer que nuestro proyecto pues sea compatible con todos los navegadores para ello vamos a hacerla a convertir lo que es este este archivo de fuente en los posibles para todos los navegadores vamos a utilizar lo que es una herramienta voy a deseleccionar lo que es esta fuente es una herramienta que se llama font square esta página también bueno los dos enlaces se lo voy a dejar en la descripción del vídeo entonces en font square vamos a ir acá en el generator que dice acá generator pero antes de continuar podemos ver que acá también podemos descargar otros tipos de fuente como lo vemos acá algunas de estas están en google fonts algo otras no entonces acá pueden ver también si quieren descargar otro tipo de fuente que les guste pues pueden hacerlo entonces vamos a ir a generator acá nos va a decir que subamos lo que es la fuente vamos a darle donde se un platform se nos va a abrir la ventana la tenemos en descargas seleccionamos la fuente que descargamos desde google fonts que es esta que tenemos acá le damos en abrir entonces ahorita va a empezar lo que es a subir la imagen a esta esta página o esta herramienta y vamos a esperar un momento en lo que termina de subirse y en lo que termina de procesarse entonces ya terminó como lo vemos acá vamos a ir donde dice expert y vemos que acá tenemos todos los los formatos de fuentes disponibles y por defecto la que hemos subido es true type entonces vamos a seleccionar la tenemos wow todos tenemos el svg vamos a marcarla y tenemos esta que se llama el light web compresa entonces vamos a seleccionar simplemente esta y pues acá ya no vamos a tocar nada más solamente los formatos de fuente que queremos para que nos descargue todos los archivos necesarios y poder hacer que nuestra aplicación pues sea más compatible bajamos hasta abajo y vamos a acá a marcar los términos de esta página le damos en sí que hemos aceptado los términos y les hacemos un clic donde dice descargar tu kit entonces descargamos el las fuentes vamos a esperar en lo que termina de procesar lo que es las opciones que hemos marcado convertir las fuentes a todos los formatos que hemos seleccionado y una vez procesado pues nos va a dar la opción para poder descargar la fuente entonces como vemos acá ya me aparece el cuadro para descargarlo entonces vamos a guardarlo vamos a abrir la carpeta de descargas como vemos acá tenemos el web font kit o el kit de fuentes que hemos generado con esta herramienta que se llama font squirreler generator entonces vamos a a regresar a nuestro proyecto lo tenemos en la carpeta htdocs y css entonces este es el proyecto que yo tengo como vemos acá tenemos el css acá tenemos lo que es el index entonces puede crear una nueva carpeta donde voy a guardar las fuentes entonces lo que voy a hacer es colocarle font o fonts como ustedes quieran lo voy a dejar así entonces acá lo que vamos a hacer acá o que vamos a copiar en esta fuente en esta carpeta perdón vamos a ir a descargas vamos a eliminar esto que hemos descargado estas otras fuentes no nos van a servir de nada voy a eliminarlo voy a seleccionar la carpeta que descargamos desde font squirrel vamos a decir que queremos extraerlo acá y nos va a crear todos estos archivos entonces como vemos acá tenemos el archivo de fuente que se llama eot como lo seleccionamos tenemos el svg seleccionamos también esta tenemos el archivo de fuente truetype que es punto ttf tenemos el archivo wof que es punto wof tenemos el wof2 y estas son todas las fuentes entonces que vamos a hacer acá vamos a cortarlo o copiarlo como ustedes quieran vamos a la carpeta donde tenemos nuestro proyecto yo lo tengo en ht2 css y la vamos a pegar dentro de la carpeta font entonces lo pegamos y acá tenemos todas las fuentes disponibles entonces vamos a regresar a la carpeta de descargas y lo vamos a dejar acá en esta vista vamos a regresar a nuestro código y acá lo que hacemos es importar o seleccionar o como quieran llamarle lo que es las fuentes que hemos descargado se hace con la propiedad o la función y arroba font guión face con esta o esta función lo que hacemos es definir una fuente que nosotros queramos entonces que lleva primero lleva el font family entonces colocamos font guión family que va a contener lo que es el nombre de la fuente entonces ustedes pueden poner el nombre que quieran y voy a colocar acá las comillas tenemos como punto y coma entonces dentro de las comillas va a ir el nombre ustedes pueden ponerle por ejemplo ejemplo 1 te pueden ponerle si quieren mi fuente o como quieran entonces como vimos anteriormente el nombre de la fuente el nombre de la fuente que habíamos seleccionado o habíamos descargado era efe y agua entonces lo que hacemos es abierto eso acá tenemos el nombre como lo vemos podemos copiar el nombre si queremos como lo tenemos en este archivo lo voy a copiar de acá por ejemplo le voy a poner este nombre voy a eliminar eso vamos a nuestro archivo css y le colocamos el nombre que quieren yo le voy a colocar el mismo nombre de la fuente para no para tenerlo digamos si de forma correcta para saber qué tipo de fuente estoy utilizando acá y el segundo paso es colocarlo las rutas de las fuentes son las que hemos descargado en este caso es src escribimos url acá en esta en esta url va la ruta que tenemos sería por ejemplo vamos a escribir entre comillas simples rápidamente por ejemplo sería punto punto pleca después lo tenemos a la carpeta fonts y luego escribimos lo que es una pleca y seleccionaríamos el nombre del archivo voy a ir acá a la carpeta de nuestro proyecto vamos a regresar a ccs al htdocs css no tenemos lo que es la el proyecto entonces como tenemos el ccs principal estilos acá que es este archivo que estamos editando acá que hacemos es regresar una carpeta atrás y entrar a la carpeta font entonces regresamos una carpeta estamos acá regresamos una carpeta atrás entramos a font y ahora colocamos lo que es el número el el nombre de la fuente por ejemplo voy a seleccionar el archivo de fuente true type que es éste copiamos el nombre exactamente igual con la extensión si no saben la extensión pues simplemente hacemos un clic y vemos donde dice propiedades acá nos dice que qué tipo de archivo es como vemos acá dice punto ttf entonces vamos a nuestro editor de código colocamos acá lo que es el el nombre del archivo colocamos punto ttf que es true type font entonces hecho esto lo que hacemos es tenemos que colocarle después del de acá los paréntesis qué tipo de formato es entonces colocamos el palabra format abrimos cerramos paréntesis y dentro de las comillas pues colocamos acá lo que es el el tipo de formato entonces como este tf sería truer type ahí lo tenemos entonces para aplicar esta fuente que hemos definido en font face o en esta función simplemente lo que haríamos es colocar el font family con este nombre que tenemos acá entonces simplemente le digo texto 1 font family y el nombre de la de la de la fuente y si ustedes quieren pues podrían ponerle acá coma y por ejemplo serif en caso no encuentre esta esta fuente pues aplicaría lo que es la siguiente entonces si vamos a nuestro ejemplo vamos a minimizar esto de momento vamos a ver que aquí pues ya cambio lo que la fuente como lo vemos acá entonces lo he hecho de esta forma para que vean cómo funciona lo que es el arroba font face que es para definir lo que es una una fuente en local es decir descargando los archivos como vemos el primer paso es definir lo que es el el font family que es la familia de fuentes acá lo que hacemos es por decirlo así definirle un nombre a nuestra fuente en este paso acá hacemos definir un una un nombre para la fuente acá escribimos el src es decir la ruta de los archivos acá tendríamos que ir escribiendo coma y escribiendo el otro tipo de archivo que teníamos que como lo vemos tenemos varios la carpeta fuentes tenemos el wuf2 el eot el wuf también tenemos el svg entre otros entonces para continuar acá desde el kit que descargamos ya viene ese código pero acá lo quería explicar yo cómo funcionaba por eso lo iba haciendo paso a paso pero para que no se compliquen mucho simplemente vamos a hacer la descarga donde habíamos generado lo que era el kit y como vemos acá hay un archivo que se llama style es hoja de estilo entonces lo que vamos a hacer es abrirlo con el editor de código y como vemos pues acá no nos da directamente todo el código como lo vemos acá entonces simplemente podríamos copiarlo y cambiar lo que son las rutas de los archivos entonces como vemos pues es lo mismo empiezan a definir el arroba font face como lo hicimos acá colocan el nombre de la de la familia en este caso le colocaron este nombre que vemos en pantalla y en las src pues van colocando lo que son los los tipos de fuente o los archivos con su respectivo formato y también tiene lo que es el font quay que es el grosor de la letra por decirlo así como vemos acá pues es normal y el font style es normal si ustedes quieren pues no definen esto esto es opcional lo más importante es el font family y la fuente entonces yo podría copiar esto y pegarlo directamente en mi css para no estarlo escribiendo como vemos acá y ustedes pueden si quieren cambiar a lo que es simplemente lo que es el nombre entonces por ejemplo y si yo lo vio le puse falla jaja f jaya perdón y un bajo want y acá dice regular entonces si yo quiero simplemente le pongo ese nombre y acá pues tendría que colocarle el mismo nombre donde lo voy a utilizar pegamos y como vemos pues las rutas no son no son las apropiadas o están equivocadas lo que hacemos es escribirla bien por ejemplo vamos a hacer una selección multicursor con subline text entonces tenemos que ponerle punto punto pleca entramos a la carpeta fonts pleca y ahora sí ya las rutas están completas entonces si vemos esto en el navegador vamos a abrirlo acá vemos pues que siempre sigue funcionando como lo vemos entonces si nosotros cambiáramos por ejemplo en el texto en el párrafo con texto guion 2 voy a copiar esto simplemente lo pegamos por ejemplo que queremos aplicarse el también al párrafo con la clase texto guion 2 vamos a ver que si recargamos pues ahí se está aplicando entonces este método de descargar las fuentes y convertirlas sería más que todo para proyectos que van a estar en local y la computadora pues no va a tener conexión a internet entonces ustedes pueden ver que hay muchísimos tipos de fuentes que pueden seleccionar y utilizarlos ya sea con cdn recomendable si su proyecto va a estar en un servidor en un hosting y si va a estar en local pues y su computadora no va a tener conexión a internet pues lo más recomendable es descargar los archivos y utilizarlo como lo hemos hecho con la fuente con esta herramienta que se llama font square en generator como ya lo vimos para crear lo que son los otros archivos de fuentes para ser compatible en nuestra aplicación con todos los navegadores y